Música ¡Hey! Bienvenidos a este nuevo vídeo Soy Mike Cracky Estamos por primera vez en Ultimate Chicken Horse Con Timbal Caballo Y la oreja negra de Trollino Bienvenidos jajaja que malo bueno, en fin para que no sepa que va este juego va de hacer parkour se que te va a encantar y va lo siguiente tenéis que llegar aquí a la banderita jajajaja hay que llegar a la banderita y según vas llegando nos van dando puntos y superamos la ronda entonces el que llegue antes a la linea final tendrá la victoria y progresivamente vamos a poder complicar todo mas poniendo trampas que por ejemplo si alguien se dedica a nuestra trampa nos dan puntos asi que es importante poner buenas trampas, porque me voy a poner un agujero negro Aquí no tío no el que se atreque más el agujero negro Pues ya no lo pongas ese agujero negro ahí Pero si te has puesto pinchos en medio eso es más fácil mira No Yo ver como lo pasa el caballo No voy Que se reía Los mapaches se ríen o no se ríen los mapaches Que te ha pachao que te ha pachao Que te ha pachao que te ríen así Y a ti que te ha pachao A mi no me ha pachao nada Para que sirve Pega putasos Yo voy a poner No me gustan tus ganchos Quita lo que hay mucho Si 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 A ver a ver a ver Quien supera ahora el agujero negro No Me la juego Pero como lo hace No me gusta Paco Lo tengo No No puede ser Oye pues supuestamente con shift no saltas mucho No no lo que hace es que vas más rápido Entonces llegas más lejos saltando No 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 no, 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 la mantequilla no te acusas pero trolii hay que poner trampas a trolino que nos va a ganar la oveja negra esta a ver trampas, trampas, mantequilla en la caja esta no hace nada me voy a poner aquí mantequilla para que os caigáis que caja no hace nada pero timba si estás poniendo muy fácil timba? es que así es muy manco si lo tiene que poner muy fácil el manco no puede ser no eh, eh que ganó a ver, a ver, quiero ver la mantequilla por mi mantequilla por mi mantequilla que había mantequilla y se ha pegado que no ha pisado la mantequilla es que es muy malo oh, oh, oh el ventilador pon la sierra, pon la sierra timba la sierra? si, si, la sierra yo voy a poner esto aquí que me gusta, soy muy deportista me gusta que me deportes mira, yo voy a poner esto muy deficil yo... apuntate hacia abajo, trollia, apunate hacia abajo venga, apuntado hacia abajo ahí si, si, facilísimo claro No me habia dado cuenta que habia puesto el disc Mira, 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 y consigo una caja No se, creo que son niveles de nuevos Para otro nino, parece Pisa para mi Muchas gracias Mike por regalarnos polines Gracias por despedirnos nuevos niveles Me mato por conseguir nuevos niveles Nos dan a vosotros Muchas gracias Muy amable El que consiga la moneda Le dan mas puntos Que es lo que no me gusta La mantequilla Lo que has quitado Ahora Es imposible La moneda es muy fácil Saltamos Otra vez el disco Que no me doy cuenta A ver por aqui Por aqui Hasta luego Me lo paso Mira Me lo paso Si te pasa asi No Me lo paso Ya veras Lo tengo Lo tengo Nooo Yo hacía el baile de la victoria Oye ya van dos rondas que se me olvida El maldito disco asqueroso Si si ya veras como voy a acordar Eso es para mover cosas Me voy a poder seguir poniendo moneditas aqui Nooo Pero no quites el disco Pues Si que me da mucho asco Te estas complicando a tu solo El timba que ha quitado eso No 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 Otra vez Otra vez Pues no te voy a dejar subir No subes No le quites la tapa Adios Ahora el karma Por que hermoso Y ahora que Hasta luego No Lo hemos puesto muy dificil eh Pero que porque estas quitando las cosas para apoyarse No Es que si no ganas Inutiles Que yo no Yo he quitado el disco Que hagan tres turnos El que gana en tres turnos gana En serio? Pues venga Yo voy ganando No quiero decir nada Yo me voy a poner super fácil Nooo Pero que se vas a caer ahi Y esto aqui Pero que ahora Si llegamos todos Yo voy a por la moneda Buenisima la timba Que no se llega a la moneda Oye pero que son mías Que no me robes Como que no No se llega 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 Uy No No Pero igual tenas mas puntos Para llegar tu primero Que asco de Truneros Llevas por el trapas Que es lo único que me da puntos No No he sacado dinosaurios a la vez No? No tio No pongas mas pinchos Que asco me das Pinchos No pongas pinchos asqueroso Que bueno esta aqui Me queda puesto esa mantequilla Maldito maíz asqueroso Mira, 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 hay que ir rápido, hay que ir rápido Uy, no, no hay que ir rápido Así, así No, no tío Mira, 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 tiene que ser La estrategia de la victoria, Tony Uy, no Sí, sí, un pedazo de victoria Espera, confiamos en... No, no, confiamos en Timba Ha caído todas las veces ahí, yo creo Timba, has pasado de la mitad Has pasado de la mitad alguna vez Mira, se me ha tirado una trampa y por qué me mató Aaaaah He puesto un portal Voy a poner un portal Aquí Pues yo voy a poner... Porque ahí el puño no hace nada ¿Cómo que no? El puño ese destroza Sí, pero se tiene que dar, ahí no hace nada Es que te va a dar Tío, no me pongas hielo ahí, asqueroso Corre, corre, quío a mil monedas Si no ha pasado ya, me lo tomas poco Uf Así Así No, Mike, 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 tranquilo Así Y así Mira lo que tengo No, no Si, 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 si Si Trollino Trollino Que vas a ganar Ha ganado ya Bueno chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si queréis volver a ver Al mapache crack Con la oveja negra Lina Oveja Lino Y jorsetimba Venga Vamos a ser Luis Venga a ser Luis Venga a ser Luis Venga a ser Luis Pues hasta apoyar el vídeo Nos vemos y adiós Venga a ser Luis Venga a ser Luis Venga a ser Luis Y Venga a ser Luis